Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores. Leonel Fernández sorprende en las elecciones de 1996. Leonel Fernández fue juramento en el calgo el 16 de ese mismo año, convirtiéndose en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y uno de los más jóvenes en asumir el calgo en el país y en Latinoamérica. El primer gobierno de Leonel Fernández estuvo caracterizado por la estabilidad macroeconómica, control de la inflación, mantenimiento, un crecimiento promedio de 7%, el más alto en toda la región, además de inversiones significativas en obra, infraestructura, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo. Señoras y señores, grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores. Suscríbete para más videos.